hola hola feliz obliguito de semana qué lindo conectarme con ustedes qué emoción este miércoles acá en el sur de florida con temperaturas agradables no tan cálidas brisa algunos chubascos pero bueno nada en fin buenas condiciones así que los que vivimos acá en el sur de florida estamos disfrutando de esas condiciones ustedes de dónde me escriben de dónde se conectan hablando del tiempo el tiempo literalmente está volando se está acabando este año 2024 guau es que me parece mentira yo digo ya vamos a noviembre y luego diciembre o sea es increíble bueno nada quería saludarlos quería decirles que todavía tienen tiempo de arreglar su vida financiera si ustedes en este año no han escuchado mis consejos quiero que el día de hoy me escuchen en realidad porque porque cuando ustedes terminen de estar en este live quiero que por favor tomen este teléfono y llamen a your link services su vida financiera va a cambiar hoy mismo va a ser una llamada telefónica donde ustedes me van a escribir o me van a decir nuevamente por este la yasmina tenías razón mi vida en este momento ha dado un rumbo completamente distinto un cambio 3 en 360 grados así que no dejen de llamarla no se van a arrepentir esa educación financiera la necesitamos la necesitamos a diario así que nosotros si queremos salir adelante tenemos tenemos que definitivamente estar bien educados es por eso que les digo que llamen a your link el día de hoy ella está esperando por tu llamada hasta las seis y media de la tarde también síganla en a través de ins a través de instagram como arroba yo link hered services es una página excelente se pueden suscribir en su página y también pueden visitar su página web que es triple w punto yo link hered services punto com ahí ustedes van a ver todos esos servicios especiales que ya tienen para ustedes para que puedan cambiar su vida financiera hoy si estás endeudado endeudada estás cansado de pagar alto interés en tus tarjetas de crédito a la persona que tienes que llamar hoy es a yo link hered services ella se va a asegurar de ayudarte con esas deudas que estás teniendo con tus tarjetas de crédito si en este momento tú quieres reparar tu crédito porque te están llamando de colección porque te olvidaste de pagar pagaste tarde tienes inquiries no sé cuál es tu problema con tu crédito pero el que sea yo link hered services te puede ayudar y puede cambiar ese rumbo que estás llevándolo por el rumbo equivocado por el rumbo correcto así que no dejes de llamarla hoy mismo también quiero que recuerdes que yo link hered services te puede ayudar a recibir ese préstamo que siempre has querido con la mejor tasa de interés ese préstamo personal o ese préstamo de negocios si se te ha hecho muy difícil abrir una cuenta bancaria en este país yo link hered services te puede ayudar si se te ha hecho muy difícil que te aprueben para una tarjeta de crédito yo link hered services te puede ayudar hoy hoy incluso con la reparación de crédito ella te puede ayudar te da dos tarjetas de crédito que vas a necesitar así que bueno la ayuda está ahí la educación la pueden obtener hoy mismo solo llamando al número telefónico que les voy a dejar en mi fin también muy importante que sepan que yo link hered services te puede ayudar a invertir con el buen crédito si estás teniendo también problemas en este momento con deudas estudiantiles deudas médicas reposición de un vehículo que más puede ser cualquier tipo de deudas todo lo que tengas en colección chao software puede ser removido de tu crédito y tu vida financiera puede cambiar hoy mismo así que no dejes de llamarla su número telefónico va a quedar en mi fin para que puedan conectarse con ella recuerden también seguir su página web que es triple w punto yo link hered services puntocom especiales si hablamos de especiales yo link hered services también te ayuda con especiales para que puedas recibir esa reparación de crédito a un buen precio para que puedas realmente disfrutar de ese crédito después de que lo arregles con ella y puedas salir de ese hueco financiero en el que te encuentras ahí me colón besitos para ti te quiero mucho 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 besitos gracias por el apoyo bueno creo que no hay preguntas si hay alguna pregunta me voy a quedar un minutito más porque voy al aire en estos momentos a las 5 así que bueno nada recuerden que los préstamos ella se los puede dar es broker trabaja directamente con los bancos y puedes aprobarte con ese préstamo con la mejor tasa de interés ya sea un préstamo personal un préstamo de negocios y van allá la besitos para ti no hay van allá la te quiero mucho gracias por ese apoyo tienen alguna pregunta recuerden que si quieren cambiar su vida financiera si quieren comprar el carro de sus sueños si quieren comprar una casa jolín es la persona ideal para que los ayude para que puedan ser aprobados para ese préstamo es excelente tiene décadas de experiencia ayudando personas a salir de ese hueco financiero y a mejorar su vida financiera de una vez por todas a ser exitosos así que yo creo que todos queremos eso queremos salir de deudas todos queremos encontrar ese camino en donde podemos tener pues el poder adquisitivo jaime colón te quiero muchísimo gracias por el apoyo gracias por ese apoyo inmenso bueno los dejo no los dejo en este momento pero quiero recordarles una vez más que el número telefónico va a quedar en mi feed llámenla hoy ella está esperando por su llamada hasta las seis y media de la tarde es la mejor reparando crédito es la mejor ayudándote a solucionar todos esos problemas financieros que puedes estar atravesando en este momento si estás buscando un préstamo y te lo han negado pues llámala a ella ella se va a asegurar que te den el mejor préstamo que los quiero que dios los bendiga i 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